Buenos días. Ayer estaba hablando de qué mensaje nos pasa detrás de la noticia cuando hablan de atentados en occidente, de algo que no me gusta, que pasa como mensaje, que es algo así como que tenemos que seguir con nuestra vida, como que nada, en vez de pensar que hay conexiones entre nuestra vida y lo que pasa en el mundo, mi ideal es el de estar más informados y de todas maneras, el video de ayer es este, aquí el más grande que aparece y ahí se puede clicar para ir a ver qué decía. Hoy en vez quise ponerme a ver cuáles son las cosas que hacen noticias esta mañana a las 8. Entonces puse en el motor de búsqueda solamente la palabra noticias y qué ocurrió. Encontré que los primeros tres postos, los primeros tres titulares son dos noticias sobre el atentado de ayer en España y la tercera, la tercera noticia que es una posición importantísima es otra vez el caso de Juana Rivas. En este caso entonces quiero hacer una conexión con lo que escribí hace dos días en mi blog. Aquí, que es simplemente un pensamiento mío, una interpretación mía de por qué esta noticia está teniendo tanto espacio mediático. Y aquí era lo que decía, es un aspecto que estoy detectando yo como persona común. Podéis comentar aquí o en el Facebook o en el blog. Y voy a dejar el enlace aquí abajo. Pero realmente es algo que quisiera saber si otra persona se lo pregunta en qué más ideas se pueden tener. Pero sobre todo, ideas de cada quien, de nuestra mente. No, cosas que nos llegan como sugerencias, porque como dije antes, la normalidad es recibir sugerencias detrás de la noticia sobre cómo interpretarla, sobre qué hacer, cómo moverse. A mí no me gusta esto. Me gustaría saber, o sea, hablar de más aspectos de cada cosa. Y esto se puede hacer si hay varios tipos de personas opinando. Pero, nada, parece que haya siempre que seguir indicaciones o que haya que tener siempre reacciones estándar, porque si no se resulta inoportuno, no sé quién decide qué cosas se tiene que considerar oportuno. O sea, a mí no me gusta esto, no me gusta ver cosas todas iguales. De hecho, ayer en el video que hice, hablé de un Twitter que me pareció más cercano a lo que yo quería decir, aunque quizá a lo mejor puede que no lo fuese, porque yo no conozco bien a esa persona y a lo mejor yo soy una persona muy pacífica. Esta persona podía estar más en plan de guerra, qué sé yo, en su ánimo. Ahora con la palabra escrita no se entendía. Pero realmente yo pienso que lo que me pasó ayer es que estaba viendo Twitter todos iguales, tanto de famosos como de gente común, y al final dije, ya, y siempre con lo que se supone que tiene que ser la reacción estándar. Estamos convirtiéndonos en nada, repetidores de la sugerencia que recibimos. No me gusta. Así que, bueno, me gustaría hablar con personas, personas de verdad. Gracias por escuchar y espero vuestro comentario si queréis. Chao. Chao. Chao.